Dime quién es Loreal. Soy yo. Una persona muy buena. Yo soy Eduard. Y soy de Camerún. La vida ha sido muy difícil para mí hasta ahora. Me llamo Magdalena, tengo 41 años y vivo en Caritas. Por mentiras. Por mentiras, ya te digo que mentiras que han metido de mí. Aquí en España he llegado pasando por Melilla. De 2009 hasta 2012 tenía piso, tenía trabajo y todo. En 2012 he tenido primer hijo, estuvo en un centro, no sabía ni hablar ni nada, no sé qué pasó. Y el niño no le tengo. Cuando he vivido la calle lloró mucho, no sabía nada qué hacer. Simplemente llorar, eso sí sabía. Llorar, sufrimiento, sin comer. Donde vivía yo tenía muy poco dinero, muy pocos recursos, no tenía nada. He cobrado dos meses de paro. Y con los dos meses de paro no podía apagar la habitación donde vivía yo antes. Y he dormido en cajeros, he dormido con cartones por donde podía, por ejemplo, una casa abandonada a la puerta. A esconderme en donde, por ejemplo, aquí, pero afuera con un cartón. La gente me atacó en la vivienda y esa fue la verdadera cosa porque con esos ataques fue muy brutal y no me esperaba tampoco. Yo creo que hay gente buena por ahí. Los que se tienen que dar cuenta que hoy soy yo y mañana pueden ser ellos. Si necesito que me ayude alguien, desconozcan un poco y sepan cómo somos por dentro. Mi sueño es tener una vida normal, encontrar un trabajo y tener también una familia como todo el mundo. Y, bueno, he logrado estudiar poco a poco con la ayuda de las asociaciones acerca de Caritas, Atalaya, Accent, La Cruz Roja. Y eso me da más fuerza de ir para adelante y volver a ayudar a mi madre porque la fuerza de que esto fuera es por mi madre. Bueno, espero que la cosa pueda cambiar algún día porque todo el mundo tiene un sueño, ¿sabes? Ahora estoy con más ánimo, ahora estoy… es que no tengo palabras de feliz que estoy. Y ahora no lloro, ahora no… me siento feliz. Que tengo una cama caliente, que tengo un plato de comida, que tengo una manta y ahora estoy bien, gracias a Dios. Simplemente quiero que la gente de la calle, quiero que me conoce, no quiero que pase de mí como que no existo, que soy invisible, no soy muerta, que soy viva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.